¿A dónde vais, bro? A vender unas cosillas. Ah, vale. Pues nada, bro. Pues nada, aquí. Como están los maquinadores, antes de nada. Hoy es la primera vez que te puedo decir que me gusta cómo vas. La primera vez. Soy David Vizdras, bro. Quiero decirte. Tengo, ¿sabes? Tengo sentido de la moda, ¿sabes? Voy a preparar, que me estoy preparando para un concierto, para dar un concierto que me han contratado para cantar. ¿Y qué va a cantar? ¿Andy Luca? No, soy David Vizdras, gilipollas, pero cantaré bulería, bulería. Cantaré la de Ave María. Cantaré la de... Mi princesa. Mi princesa también. Cantaré la otra, la de Ojalá. A ver, canta un poco. No ha podido olvidar mi corazón. Aquellos ojos tristes soñadores que yo amé. ¿Qué? La dejé por conquistar una ilusión. Y perdí su rastro. Y ahora sé que se ya todo lo que yo buscaba. Puro sentimiento, ¿eh? Y ahora estoy aquí. Ya está, es que ya no me sé más. Muy bien, ¿eh? Grande, grande. Gracias. El éxito te persigue, pero tú vas más rápido. ¿Qué dices, tío? Que yo estuve con chenoa, gilipollas, y se echó a la droga, y cayó en depresión. Y ahora se llama Hiela. La estoy buscando, no la habrás visto, por casualidad. Quiero pedirle perdón. A Hiela, no, no la conozco. Ah, es una yonqui que vive bajo un puente. Voy a buscarla. A ver si... Suena majísima. Suena el nombre majísimo. Sí, bueno, ahora está un poco desquiciada, pero antes era buena gente. Dios te bendiga. Venga, tío. Venga, bro. Venga, Dios. ¿Qué? Porque me cuelgas. Porque en ese momento no podía. ¿Qué quieres? Pero se ha pasado un segundo. Ya, pero porque le estaba pasando el número a una persona. ¿Qué me estás poniendo? ¿Los cuernos, Alice? No. Ah, vale. Oye, ¿dónde estás? Que te tengo una sorpresa. Estuve en la tienda de ropa de al lado del comisario. Venga, pues voy para allá. No te mueres, que te tengo una sorpresa, ¿vale? Venga. Venga, guapa. Hasta ahora te amo. Venga. ¿Qué pasa, Alice? Buena. ¿Qué pasa, guapa? ¿Cómo estás? Perfecto. Muchas gracias. Pues muy bien. La verdad, ahora que ya estás aquí, estoy muchísimo mejor. ¿Podrías venirte ahí conmigo un segundito ahí para ya un poquito más alejado que te quiero contar una cosa? Y no puede ser que... Joder, tía, que... ¿Este que es tu novio o algo? No. Ah, vale. En plan... Es mi primo segundo. Es tu primo. Sí. Bueno, a ver, es que... Tu primo hermano soy. Bueno, pues es que, mira, quería cantarte una canción porque, bueno, soy David Bisbal y quería dedicarte una canción a ver qué te parece. Pues básicamente... Pues decirte que te amo y que te quiero cantar una canción y... Qué romántico, eh. Calla, coño, que es mi momento. Y te quiero... Y te quiero cantar una canción a ver qué te parece. Y no hace falta que tú me digas nada ahora mismo. Tú puedes pensártelo. Bueno, allá va. ¿Pero aquí? Sí, calla, coño. Es que no se quiere mover, es roja, deja de puta. He dicho, me voy a ir más privado. Pero bueno, ya está. No pasa nada. Yo canto en cualquier sitio. Sí tengo un concierto que voy a cantar delante de más de 10.000 personas que me ha contratado. Me ha... Bueno, eso. No ha podido olvidar mi corazón aquellos ojos tristes soñadores que yo amé. La dejé por conquistar que estás, una ilusión. Ole. Te amo. Beso, 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 beso. Un besito, un besito. Pero ya no. ¿Quieres salir conmigo? ¡Vállate, gilipollas! ¿Quieres... ¿Quieres ser mi novia, Alice? ¿Quieres salir conmigo? ¿Quieres que nos conozcamos, que nos tomemos un café un día? O sea, nos conozcamos más a fondo porque al final que ahora tienes una persona pues, bueno, que me llamará la atención desde siempre. Me gusta cuando calles porque estás como ausente y el cabello muere en la arena, el pájaro en la boca y ojalá yo poderte comerte la boca. ¡Joder! ¡Diablo! No, no, no. Se pasó el juego. Bueno, no hace falta que me digas nada. En plan, piénsatelo si quieres. En plan... Sí, sí. Me lo tengo que pensar. Me lo tengo que pensar. ¡Joder, Alice! ¡Qué dura eres conmigo, tía! No. Nadie te va a querer como yo que lo sepas. Porque todos son unos tóxicos asquerosos que van de chulo pero luego realmente no tienen nada dentro de la cabeza. Estos dos también. Lo que están aquí. ¡Grítalo, grítalo! No, hombre. Chava, eso... Chava, este me cae bien. Espero que sea tu novio porque entonces ya no me cae bien. No, no lo es. Es mi primo. Ah, vale. Es tu primo. Sí, es tu primo, hermano. Cuanto más pruebas agarremos. Perdona, perdona, perdona. Me tengo que poner celoso que lloro, ¿eh? Que lloro. No, no. Que lloro. Que lloro, ¿eh? Que lloro. Venga. Vale. Bueno. Pues, bueno. Tú piénsate lo y cuando sepas me avisas. En plan... Pero no te pienses mucho porque me voy con otra, ¿eh? Bueno, Alice. Lo he dicho. Piénsate lo, ¿vale? Que no te quiero agobiar. Por cierto, la colonia que estás oliendo es la de DJ Mario. ¿A qué huele bien? Sí, sí. Bueno. Pues nada, gracias. En plan, bueno, en ese no, ¿qué coño? Tú me tienes que dar las gracias a mí, ¿sabes? Gracias, gracias. Que te he cantado y yo tengo una canción. Bueno. Me llamas, ¿vale, Alice? Vale. Venga, hasta luego. Cuidármela, Em, cuidármela. Obvio, obvio. Vale, adiós. Vale, adiós. Tito en la camita. Dime. ¿Te lo has pensado ya? No, todavía no. Joder, tía. Qué duda eres, de verdad. Bueno, pues, luego te llamo y me dices si te lo has pensado. Vale. Venga. Ya, ya. No, no me lo he pensado todavía. Joder, tía. Me estoy empezando a cansar, la verdad. Yo así no puedo vivir, Alice. Yo no puedo estar todo el rato esperando. En plan, no puedo esperarte eternamente, Alice. Me está toda la bebida. Porque yo al final, o paso página o algo, pero yo puedo estar esperándote, Alice. Pues, última oportunidad, en plan, no te agobio más. Venga, que no quiero ser tóxico. Adiós. Adiós. Hola, buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Cómo están los máquinas? ¿Cómo están los máquinas? ¿Unas fotillos o qué? Ha llegado David Isbar, bro. Ha llegado David Isbar. Hostia, ¿qué está haciendo de David Isbar? Cántate una, por favor. Canta, canta. No ha podido olvidar mi corazón. Aquellos ojos tristes. Soñadores que yo amé. Gracias. Gracias. ¿Qué me folla? A ver, ¿qué me folla? A ver, ¿qué me folla? Vamos al peinbol. No, no. Bueno, saludos. En el peinbol te follo cuando quieras, pero de otra forma no. ¿Cómo? No sé, es que como estoy falto, digo, a ver si puedo algún día que por casualidad diga y a fina puedes, ¿sabes lo que te quiero decir? Y yo subo el vídeo en Twitter de tu entrada. Vente, vente, vente. Sí, porfa, sí, porfa. ¿Yo? Sí, porfa. Oye, ¿eso que es una fiesta de dice? Es la única que me ha gustado es su traje. Ah, hostia, entonces vengo como dedo al culo, ¿no? O sea, me encanta Misty del Pokémon, tío. ¿Dónde te has dejado Ash, Misty? No, no, no le escupas. Gracias, pues es que se ha perdido. Joder, y hoy no está Stairag y Staryu. Y no me acuerdo que Pokémon tenía más. Cuidado que te va a escupir, ¿eh? Tío, que pesado eres. No, no, que te lo digo bien serio. Tío, que pesado eres. Al final, ¿sabes a quién le voy a escupir? Al final, ¿sabes a quién le voy a escupir? A tu madre en el coño, tío, pesado. No, 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 no. Pues con más, pues con más, pues, pues con más motivos. Sí, la desentieron. Sí, sí, la desentieron. La desentieron, la desentieron. Me escupiré el coño y la vuelvan a desenterrar. Venga, pues vamos para afuera. Venga, vamos para afuera. Venga, vamos para afuera. Te voy a dar un montazo. Venga, vamos para afuera. Hombre, hombre. Es que no para, tío. Cada vez que me ven, me tienen que insultarme y tienen que falta de respeto. Yo he sido un poquito cansado, tío. He sido un poquito cansado. La verdad es que fue falta de respeto. Que soy a mi bisbaldo, que soy famoso. Que te doy una patada que te... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te quiero pegar porque no soy agresivo. No te quiero pegar porque no... Pero te metes con mi madre. No, pero tú... No, pero tú te estás metiendo conmigo todos los lados, tío. Y me dices... No, he dicho que no escupas. He dicho que no escupas. No, sí, cada vez que me perecía. No, pero ya sabes el problema que tengo en la boca, tío. No sabes ya el problema que tengo, tío. Ya está, ya está, hombre. Pero que yo no me voy a pegar. Si él no me pega, yo no me pego. No, a ver, a relajarse, ¿eh? Yo te voy a pegar, pero como vuelvas a insultar... No, me das un abrazo, tío. Me das un abrazo, tío. Me das un abrazo. Si me pides perdón, te doy un abrazo. No, pues pídeme tú, pero primero. ¿Qué me has dicho tú a mí? Pero si se ha dicho que no escupas. No, pero si ya sabes que yo tengo un problema en la boca de esa animación. Porque ya te lo he contado, tío. No paras de decir que no escupa. Cuando sabes que no estoy escupiendo. Porque yo lo único que trago es esa traga saliva. Porque tengo un problema de esa animación, coño. Ya no sé cómo explicártelo, tío. Si me pides perdón, me doy el abrazo. No, no, no. Hacemos una... Elige una cosa. Perdón, perdón o abrazo. No hago las dos. Mira, pues tú tienes mucho orgullo, me parece a mí, ¿no? Para cada mierda que tienes. Pues no puede ser. Es broma. Mira, hacemos una cosa. Tú, como me has faltado primero el respeto, tú me pides perdón primero y luego yo te pido perdón a ti. Y ya estamos en paz, ¿vale? Y no hay abrazo. ¿Vale? Pero como no me pidas perdón después, te inflo. Vale, venga, me parece bien. Me pegas una padrisa y me dejo y no hago nada. ¿Vale? Venga. A la de tres, te lo digo, ¿eh? Venga, una. Una. Sí. Dos, tres. Perdón. Perdón, perdón. Ah, pero ¿por qué? Ah, pero ¿por qué? ¿Qué está pasando aquí? ¿Pero qué hacéis? ¿Pero que nos estamos pegando? ¿Por qué nos pega? Que nos estemos pegando. Que nos estemos pegando. Era una discusión. Tío, que es porque soy negro, ¿verdad? Que es porque soy negro. Puto racista, tío. Putos policías racistas. Es porque soy negro, ¿eh? Los dos, venga. Que soy la viabilidad. No sabéis con quién coño estáis hablando. Soy la viabilidad. Que soy la viabilidad. Estéis provocando disturbios, caballeros. Venga, a la pared. Disturbios vosotros, que me habéis se pegó una hoja en la cara. Dos hombres pegándose. Póngase. Anda, caché al otro. Joder, tío. De verdad, putos policías. De verdad, que no nos hemos pegado en plan. Nos hemos pedido perdón incluso. Póngase en silencio, caballero. Esto va a ser rápido. No, no, no. No me parece justo. Yo lo que he visto es que iba a decir 3, 2, 1 y a puto pegarse. No, si me ha pedido perdón. Era porque soy un orgulloso y quería que nos pidiéramos perdón a la vez. Quiero el número de su placa, ahora mismo, porque le voy a poner una denuncia por pegarme cuando yo no he hecho nada. Quiero el número de su placa porque le voy a poner una denuncia. 6, 8, 7, 7. 6, 8, 7, 7. Pues le voy a poner una denuncia porque me ha pegado cuando yo no he hecho nada. Muy bien, caballero. Ponga la denuncia que usted considere. Es un poco que QW el golpe. Pero yo lo voy a denuncia. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ayuda! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡Tío, Isidoro! ¡Isidoro, tío! ¿Cómo están? ¡Me lo he reventado, gilipollas! ¡Le cojo, le cojo! ¿Cómo están los máquinas? Antes de nada. ¿Una fotillo o qué? Que voy a ir a mi bisbal. ¡Venga! ¡Vente para acá! ¡Joder, Isidoro, tío! Siempre igual me odias. ¡Ha sido gafa, hijo de puta! ¡Pero qué gafa! ¡Gafa, da que te voy a partir, cabrón! ¡Joder, tío! ¡Me ha reventado! Voy con la moto hasta los pinos. ¡Joder, Isidoro! ¡Con las prisas, tío! ¡Babosa, de verdad! Es que... Mira bien por... ¡Mira bien! ¡Le iba a 200 ese hijo de puta, tío! ¡Joder, Isidoro! ¡La cara, la cara, la cara! Voy con la moto hasta el hospital. Hola, buenas noches. Buenas tardes. ¿Qué tal? Hostia, este quién es. Hola, ¿qué tal? ¿Qué coño es? Soy... Buenos días, de buen intendente. Soy David Isvald, que vengo a interponer una denuncia por una agresión de uno de sus agentes. Ah, no, es que yo no tengo asignación. ¡Cántame! ¡Que le cante! ¡Cántame! No ha podido olvidar mi corazón, aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé. La dejé por conquistar una ilusión. ¡Quiero otra más feliz! ¡Ave María, cuando serás mía! ¡Si me quisieras, todo te daría! ¡Oye, pero este qué hace! ¡Y mira, mira! ¡Saltito y todo! ¡Ya! A ver, déjenlo tranquilo. Venga, a 10.33, va. ¡Y si quieres te puedo cantar la de Budería, Budería, tan dentro de la alma mía! ¡Eso me va a ser el todo! ¡Pero mira, mira! ¡Te hago saltito y todo! ¡Ya! ¿Has visto que soy la bisbisbal, que estoy buscando a Chenoa? Pero la cosa es que uno de esos agentes me ha agredido simplemente por ser la bisbisbal y por ser negro. Y quiero hacerle una anuncia a la placa 6877. Me ha pegado sin prioridad y sin haber cometido ningún delito, señor agente, comisario... Repíteme la placa. 6877. Me ha pegado sin ningún tipo de porqué, en plan... Y tengo personas que estaban presentes y estaban presentes, en plan... Personas que estaban presentes. Perfecto. Gracias. Voy a tomar nota. En plan... En plan... Le voy a hacer una pregunta y puede serme sincero, en plan... Le está sudando la polla y en plan... Has entendido. Y está mirando otra cosa que no tiene nada que ver. O de verdad lo va a apuntar y se le va a caer el pelo por haberme agredido sin ningún tipo de motivo. Simplemente por ser... Por supuestísimo. De hecho, voy a hablar ahora mismo con él. A ver que yo lo vea. Si puede ser, vaya. En plan, para que él le comente su visión y yo le comento la mía, porque seguramente se lo va a negar. Aunque si tiene la GoPro en el pecho activada, esa que lleváis vosotros, pues lo podrá haber grabado, supongo, ¿no? Sí, correcto. Pero una medida disciplinaria me encargo yo. Vale. Pues... ¿Cómo se llama usted? En plan... ¿Súper qué? Súper... Súper intendente. Súper... Vale. Pues eso. Súper... Súper intendente. Súper intendente. Muchísimas gracias por su atención. Súper intendente. Súper intendente. Gracias.